Yo creo que tengo unos truquitos que la alteran y nos vamos en una mami con la que arrebata Y si te toco siento que te desesperas Que ella, que ella tiene unos truquitos que me mata Yo creo que tengo unos truquitos que la alteran y nos vamos en una mami con la que arrebata Y si te toco siento que te desesperas Que cada vez que tú me llamas, a ti te encanta cuando prendemos la grama Tú y yo trancao en un cuarto de humo, montao en una nube, oh shit down A mí me encanta cada vez que tú me llamas y me dices papi trae los fósforos pa' que me prenden llamas Tú eres mi bella dama, a ti yo no te reemplazo por los monys ni la fama Yo soy tu delincuente, por ti yo voy a Roma y pico piedra con los dientes Lado en los cegos, prendo la juca bajo el agua y te tiro el humo en la cara pa' que me lleves pendiente Baby tranquila que casi te estoy frenando, era tu no cuares, me estaban baqueando Baby tranquila que casi te estoy frenando, era tu no cuares, me estaban baqueando Pero es que ella tiene unos truquitos que me matan, yo que tengo unos truquitos que la alteran Y nos vamos en una mami con la que arrebata, y si te toco siento que te desespera Que ella tiene unos truquitos que me matan, yo que tengo unos truquitos que la alteran Y nos vamos en una mami con la que arrebata, y si te toco siento que te desespera Ella si no le para na' y se me tira, na' ma' me pasa una carta con los datos donde vamos a matar Y también me tira una moña reingia, para que le frene bonitillo y con su amiguita María Y yo tranquilo disfrutando la película, que hace falta dinero, eso no se piensa ya No se me olvida, tengo claro que hay un guardia ya, pero también yo tengo claro que hay un guardia ya Pero también yo tengo claro que hay un guardia y yo, agarrao de mano, vamos a pasearnos por ahí Como de Guttati, en los aros 24 y una pa' pa' Gracias por ver el video